Hola, soy Belén y estoy aquí para recordarte las actividades que no te puedes perder de nuestra edición 35. Pon mucha atención, Mil Jóvenes Con es sin duda uno de nuestros programas predilectos en la FIL, ya que en él podrás acercarte a tus autores favoritos y escucharlos en una charla relajada. De Amel Elpid, Alberto Montt, Laura Restrepo, Camila Sosa Villada y Javier Santolalla serán los encargados de darle vida a este encuentro que seguramente te encantará. Para darle espacio y celebrar la diversidad de géneros y orientaciones sexuales, este año tendremos una serie de actividades dedicadas a enseñar más acerca de estos temas. Con la participación de la artista mexicana Luis Almaguer y Alex Estrada, con fundador del colectivo Hermanos MX, conoceremos todo lo que hay alrededor de la transexualidad con la charla Ellas, Ellos, Elles, una radiografía al mundo trans. Por su parte, Ryan Salans nos compartirá su propia transición con una charla virtual denominada Hola, mi nombre es Ryan, la historia de un hombre trans. Con la intención de compartir un mensaje de inclusión y diversidad a toda la familia, el colectivo Drag Queen Story Hour asistirá a la fila Guadalajara para realizar una serie de lecturas inclusivas denominada Cuentos en Tacones. Hashtag responsabilidad afectiva. ¿Moda digital o una forma más sana de amor? Es el nombre de la charla donde las autoras, periodistas Tamara Tenenbaum y Noemi Casquet nos hablarán de la importancia de los sentimientos, así como de la desmitificación del amor romántico. El duelo por la pérdida de un ser querido o una mascota o la finalización de una relación afectiva suele ser una etapa muy complicada en nuestras vidas y saber cómo sobrellevarlo es fundamental. Es por eso que la tanatóloga y escritora mexicana Gaby Pérez Islas nos brindará herramientas de acciones que sirvan de orientación para superar a esta etapa. La ciencia forma parte de nuestra vida cotidiana y en la FIL sabemos eso. Es por ello que el programa FIL Ciencia, que cumple 8 años, traerá para nosotros charlas, conferencias y actividades que nos dejarán mucho conocimiento además de diversión. Como el colectivo Big Bang Ciencia, devuelve la FIL con un par de charlas donde la diversión y el conocimiento es lo único que está asegurado. Además, contaremos con la participación de la destacada primatóloga inglesa Jane Goddall, quien estará conversando en vivo de forma virtual en la FIL Guadalajara. Por su parte, la escritora estadounidense Sasha Sagan, hija del astrónomo Carl Sagan, y la escritora Andrew Jan hablará acerca del vasto cosmos en la presentación de su libro para pequeñas criaturas como nosotros. También el matemático y doctor en física por la Universidad de Cambridge, Christoph Galfard, nos hablará de los agujeros negros, tema que trabajó junto con el destacado físico británico Stephen Hawking. Siguiendo en el espacio, pero buscando inteligencia alienígena, el controvertido físico teórico estadounidense especializado en astrofísica y cosmología, Avi Loeb, presentará su libro Extraterrestre. Estas fueron mis recomendaciones, pero no olvides consultar el programa completo en www.fil.com.mx. Arma tu agenda digital. Hasta la próxima.